Gracias por ver el video. Tenemos palabras nuevas, comemos comida nueva y disfrutamos mucho. Entonces, muchísimas gracias por la respuesta, pura vida a la pregunta que hice. Entonces, hoy voy a hablar sobre self-learning networks o redes que aprenden solas. En alguna literatura esto se le llama machine learning. En otras palabras, las máquinas, rutadores, switches o lo que sea que tengamos en una red, aprenden solas para después poder actuar, tomar alguna acción. En otras palabras, esto es el precursor de Skynet. Bueno, por lo menos todos entendieron el chiste de Skynet. Los que no, por favor, vean la película de Terminator la próxima vez, antes de venir aquí a hablar. Entonces, la idea de self-learning networks es en realidad una plataforma que está hiperdistribuida, que va a ser recolección y análisis de datos. Entonces, la idea es combinar de una forma ligera y muy distribuida las habilidades de poder recoger información, de poder analizar la información y de poder controlar la red, o reaccionar a esta información que acabamos de recoger y analizar. Ahora, algunas de las cosas que estoy diciendo no necesariamente son nuevas o diferentes, la idea de recoger información y ver qué pasa y después hacer algo. Sin embargo, la implementación, que es de una forma distribuida, es diferente, porque no solo estamos recogiendo información de diferentes lugares, sino que la estamos analizando de forma distribuida también, en enrutadores y en switches, por ejemplo, en lugar de recogerlo todo y analizarlo en la nube, o en algún lugar ahí central. Una de las aplicaciones importantes es el tema de seguridad. Hay muchas aplicaciones, pero el tema de seguridad es importante porque, como acaba de hablar ahora Wilson hace un segundo, los atacantes están cambiando constantemente la forma en que atacan las redes. Incluso un ataque conocido lo esconden, y es más difícil detectar qué es lo que está pasando. En Cisco empezamos a ver esto. El equipo que estaba trabajando en el interés de las cosas empezó a incubar la idea de software networks. Lo que empezamos a ver es que, como ustedes ya saben, en el interés de las cosas hay ambientes que pueden ser difíciles, donde los enlaces no son confiables, donde no hay batería, donde no hay garantía de qué es lo que va a pasar, pero al mismo tiempo, en muchas aplicaciones, necesitamos la garantía de determinismo, de que haya formas de entregar lo que nos comprometimos, los CSA leyes a los que nos comprometimos en las redes, y de que podamos crear redes increíblemente grandes. Entonces, una de las formas que empezamos a ver esto, fue la forma de cómo poder hacer la recorrección de información de una forma liviana, distribuida al error de la red. Entonces, pueden imaginar que desde el principio empezamos a pensar de cómo podíamos poner esta funcionalidad en dispositivos que tal vez ni siquiera tienen mucha batería, o mucho procesador. De ahí que lo que resulta puede ser utilizado de cualquier notador en su red, sin un impacto significativo al desempeño de la red. Hoy, como dije al principio, voy a hacer un repaso muy rápido, porque solo tenemos media hora, pero la idea es que vean a un alto nivel qué es y cuáles son algunas de las posibilidades. Y de ahí en adelante, pues, que vayan a buscar ahí demostraciones en el website de Cisco, y hay otros slides por ahí que pueden ir a ver. En el último Cisco Live se habló por lo menos dos horas del tema, también a modo de introducción. En el slide inicial puse que muchos de estos slides se los robé, se los pedí prestado a Jeff Hapker y a JP Brasser, que fue uno de los que empezó el tema del Terror of Things en Cisco. Y a partir de eso, continuó trabajando en eso. Muchos de ustedes se los trabajan en IoT, no saben quién es JP, porque estuvo muy activo en el ETF y en otros lugares. Entonces, hay varias aplicaciones que son tal vez obvias, como por ejemplo, modelos predictivos para redes grandes de las cosas, donde queremos desempeño alto, donde queremos poder detectar algún tipo de ataque, de denegación de servicio, lo podemos usar para optimización de caminos, por ejemplo, en tecnología de I-WAN, o cualquier otra red que ustedes tengan, de poder predecir el comportamiento de nuestra red y poder predecir tipos de patrones que tal vez existen en la red, que no son muy claros, pero que podemos modelar basado en el tiempo, o basado en variables de localización, de aplicación, de ancho de banda utilizada, etcétera. Pero en lo que nos estamos enfocando inicialmente, por lo menos en Cisco, es en el área de seguridad. Entonces, en ver de una forma de comportamiento de la red y poder hacer análisis para seguridad, para poder detectar ataques de denegación de servicio, para poder aprender cuáles son algunos riesgos que son nuevos, que no sabíamos antes de antes, y para poder entonces reaccionar y poder proteger las redes que tenemos. Entonces, la idea es, desde el punto de vista de seguridad, es tener visibilidad hacia lo que está pasando en la red. Por eso es una plataforma hiperdistribuida, porque podemos ver en cualquier lugar qué es lo que está pasando. Poder entonces detectar, basado en lo que estamos viendo, y eventualmente mitigar. La información que vamos a recoger viene de múltiples fuentes, la podemos enriquecer con conocimientos que ya tenemos sobre problemas conocidos, por ejemplo, o podemos incluso tener la habilidad de que el usuario interactúe para evitar que aplicaciones válidas, por ejemplo, queden fuera de la red en algún momento. Es muy importante lo que hablamos de análisis predictivo. Ya hoy en día, como también habló Wilson, ya no es una pregunta de que cuándo o si existe la posibilidad de que seamos atacados, sino que en realidad la pregunta es ¿a dónde estamos siendo atacados? ¿Cuál es el ataque que está ocurriendo en este momento? Para poder mitigarlo. Porque existen muchas formas, existen muchas variedades. Muchas de las, de lo que habíamos asumido al principio, ya no necesariamente es cierto. Por ejemplo, que los ataques vienen de afuera y que muchas veces son bien entendidos, que sabemos que son o sabemos cómo se ven y que son determinísticos. No, los ataques vienen de adentro también, son ataques que ni sabemos qué están pasando, que tal vez incluso no son solo de negación de servicios, sino de exfiltración o de robarnos la información, que tal vez pueden ser peor todavía. Entonces, se convierten en ataques que son muy difíciles de detectar. Donde las firmas o el conocimiento que ya tenemos, la huella que ya tenemos de los atacantes, puede cambiar. Cambia en alguno de los vectores y son completamente indetectables. por eso es que necesitamos análisis predictivo de qué es lo que va a pasar. Entonces, desde el punto de vista nuestro, esto de software y networks es la combinación de análisis avanzado, obviamente es avanzado porque es nuevo, y de redes avanzadas para combinarlas entre las dos. No es solo el diseño de una red de una forma diferente, de una forma nueva, no es solo análisis, sino que es la combinación de las dos cosas. Es saber a dónde estamos en la red, saber cómo se tiene que comportar el usuario o los usuarios en esa red, saber para las diferentes partes cuáles son los comportamientos normales, cuáles son los comportamientos anormales o cómo son las cosas que no deberían estar pasando, para entonces poder tener esta red que va a aprender qué es para una red específica, bueno o normal, y qué puede ser que sea anormal para esa red. Entonces, estamos cambiando la forma de mitigar, de simplemente tratar de definir cuál es la huella de un ataque y detectarlo de esa forma a un acercamiento que es más proactivo, donde al aprender qué es lo que pasa en la red, podemos después definir si vemos una serie de paquetes nuevos o un flujo diferente, determinar si es algo bueno o si es algo malo, o por lo menos levantar una bandera y decir, bueno, aquí hay algo que tenemos que examinar. Obviamente, eso que estoy diciendo es muy fácil decirlo, lo más difícil es exactamente los algoritmos que tengo que usar para correlacionar la información que voy recogiendo o información que ya existe en la red que es mi historia en la red con ataques conocidos, con desempeño o comportamiento de aplicaciones conocidas y poder entonces tomar decisiones de qué es bueno y qué es malo y qué tengo que solucionar o qué tengo que cambiar dentro de mi red. Hoy por el tiempo no vamos a entrar en todos los detalles de la parte de análisis, pero eso es lo que pueden encontrar en el website de Cisco. La arquitectura de este sistema es muy sencilla. Son dos cosas las que hay. Tenemos algo que se llama un DLA, un Distributed Learning Agent. La idea de esto es que está distribuido, es un agente que aprende. Aquí es donde vamos a ver qué es lo que está pasando en la red. Entonces, en lugar de monitorear la red desde un punto central, lo que hacemos es que aprendemos desde la red. Digamos, en el borde de la red. Generalmente es donde empezamos y entonces ahí podemos recoger información de lo que está entrando, lo que está saliendo, lo que está pasando dentro de mi red. Obviamente, eventualmente, quiero poner esto en todos los enrutadores para que podamos detectar incluso flujos dentro de la red o entre nodos de la red. El borde de la red obviamente no es solo el borde externo que vamos hacia afuera de la red, sino los bordes donde estamos conectados a las PCs, por ejemplo. Es el borde de la red. Entonces, este primer componente, el DLA, lo que hace es que entonces va a censar, va a medir, va a aprender qué es lo que está pasando usando el estado local, usando información sobre el control del plan, el plano de control, usando información del plano de datos, viendo qué es la información que va pasando. de ahí entonces podemos aplicar esto del machine learning, podemos entonces aprender con software que está embebido en el retador, poder aprender y modelar y detectar eventualmente anomalías. Lo importante aquí es esta parte de aprender. En otras palabras, esto no es un sistema que ustedes encienden y al segundo ya empieza a detectar problemas en la red, sino que es un sistema que tiene que aprender cómo se comporta la red de cada uno de ustedes. Porque a pesar de que hay conocimiento en general de una red, no todas las redes son iguales. Y hay aplicaciones en algunas redes que no son las mismas en otras redes. Es importante que aprendamos. Y después podemos pasar a la parte de control, donde autónomamente un enrutador que aprendió, que modeló, que detectó, puede cambiar su comportamiento local. Lo importante de esto es que yo puedo tener un DLA o un enrutador de estos que está censando y estas cosas que tiene el software, o puedo tener 10 o 100. Y uno ya me puede dar beneficios para ese enrutador. Ahora, si quiero beneficios un poco más grandes o más coordinados, es la segunda parte de esta arquitectura que se llama el CSA, el S-Land Centralization, que lo que hace es que entonces coordina la información recogida entre los diferentes DLAs, donde yo puedo decir, bueno, yo estoy detectando esto, es lo que estoy viendo y otro enrutador por allá le dice también lo que está viendo y lo podemos centralizar y podemos entonces tomar el mismo tipo de decisiones aún en un marco mucho más amplio. Lo otro que el S-CSA puede hacer es tomar entradas de otros sistemas que ya conocemos, de otros sistemas que recogen información sobre aplicaciones existentes en la red, por ejemplo, o que recogen información sobre problemas conocidos que podemos aplicar a la parte de análisis y que sirve a este sistema de complemento, no necesariamente de reemplazo, sino de complemento a otras cosas que ya tenemos, como un IDS, por ejemplo, o un firewall. Entonces, la idea aquí es que podamos tener un sistema que es complementario, que también pueda no solo evaluar y encontrar problemas, anomalías en la red, sino que también pueda incluso detectar el nivel de relevancia de este problema, de esta anomalía dentro de mi red. La idea de todo esto es que es también un sistema abierto, donde podemos recibir información de diferentes fuentes, entonces, por ejemplo, el DLA tiene información obviamente de cosas como NetFlow, o hacemos Deep Package Inspection en el enrutador, o vemos el estado local de las interfaces, o vemos la tabla de enrutamiento, o vemos diferentes cosas de ese tipo, pero también podría existir entrada de datos específicos del usuario, donde el usuario en formatos con un API específico abierto nos puede también dar información, si alguien se te acerca por detrás no se asusten, es alguien tomando la foto, por ejemplo, este es un buen ejemplo, normalmente toda la gente está adelante, aquí hay alguien atrás, pero como está ninguna cámara, entonces no importa, es un comportamiento normal, si estuviera solo en mi casa y hay alguien atrás mío, pues es una red diferente, es un comportamiento diferente, es alguna anomalía y tengo que corregirlo, perfecto, muy buen ejemplo, entonces, para que se den una idea, este slide me lo robé por ahí de una presentación de SESCOLive, que tiene un poco más de detalle, pero la idea de esto es que esto es el DLA, es el enrutador que recoge la información y, no sé si se ve así, si ven, si ven, entonces, se tiene varios módulos aquí, por ejemplo, este aquí, el Network Sensing, esto lo que hace es que entonces va a recoger información de la red, información como qué, como el tráfico que va pasando por este enrutador, entonces yo puedo recoger información y ahí puedo en este módulo, puedo entonces empezar a modelar qué es lo que estoy viendo, bueno, aplicaciones normales, veo que están usando, no sé, HTTP, PTP, cualquier cosa por ahí, empiezo a modelar qué es lo que está pasando, tengo por aquí un módulo que es el Threat Intelligence, que entonces puede tener información sobre cosas conocidas o puede interfazar con otros dispositivos, tal vez más arriba, que me da tal vez otro tipo de telemetría que yo puedo usar para seguir modelando mi red y para aprender qué es lo que pasa en este red. Y después por aquí tengo esto que es el Predictive Control Module, que así que modelo y puedo saber qué es lo que está pasando y puedo empezar a predecir qué es lo que puede pasar, entonces puedo eventualmente aquí abajo controlar o actuar. O sea, controlar puede ser tan sencillo como simplemente cambiar mis colas de calidad de servicio para que lo que yo pienso que es un ataque tenga menos ancho de banda en mi red, por ejemplo. O puede ser tan drástico como simplemente botar todos los paquetes de lo que yo pienso que es un ataque. Depende de lo que tengamos o de lo que estamos haciendo. Y para arriba está esa interfaz hacia el SCA, todos los interfaces externos son interfaces abiertos. Entonces, de nuevo, la idea no es que solo podamos recoger información de lo que en este caso Cisco sabe en el rotador, sino que si existen fuentes externas también podamos recogerlas. Esto lo vemos también en el controlador central donde podemos interfazar con diferentes cosas, con diferentes dispositivos no solo de Cisco sino de otros fabricantes o sistemas abiertos. para recoger información y saber tener un poco más de información para modelar y para luego hacer análisis. Si esa información no se tiene, información extra, pues sí, eventualmente el sistema va a aprender y va a poder hacerse análisis, pero la información extra obviamente ayuda a poder modelar más rápidamente y poder tomar decisiones que sean mejores entre qué es bueno y qué es malo. Entonces, un ejemplo muy sencillo es probablemente donde tenemos una política de control aquí, donde estamos viendo algún tipo de tráfico, estamos modelando de acuerdo a la severidad, a la al entendimiento nuestro local de qué tan bueno o qué tan mala es la anomalía que estamos detectando y podemos tal vez segregar el tráfico. Una de las acciones de mitigación puede ser segregar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos en este ejemplo, aquí este decidió que la segregación es simplemente envía el tráfico hacia un honeypot para que se hagan análisis del tráfico en otro lugar. Entonces, a pesar de que estamos haciendo análisis distribuido, no necesariamente todo tiene que ser localmente. Entonces, lo podemos enviar para otro lugar. Este por aquí lo que está haciendo es que detectó algo y lo que hace es que entonces simplemente está cambiando las colas. Entonces, tal vez decidió que no es un ataque muy severo o muy importante o que me va a hacer mucho daño y entonces, pues, dejo que siguen viendo tráfico, tal vez no estoy seguro que sea un ataque completamente. Y simplemente modelo las colas para que el tráfico continúe, pero a un nivel mucho más bajo. Mientras que en el primero aquí a la derecha, este es un ataque, pero lo voy a enviar para allá para que alguien lo examine un poco más en profundidad. Entonces, la detección de anomalías es obviamente donde está todo, la parte secreta, la parte difícil de cómo hacer este sistema, porque tenemos que detectar cosas que son normales, cosas que son diferentes, cosas que parecen normales, pero no son, y poder hacerlo de una forma dinámica. Por eso, no puedo dejar de decir otra vez que lo importante aquí es la parte de aprendizaje, que es en realidad lo importante. Ya en la mañana, pues, ya hablamos más de formas de ataque, de formas de, no solo de denegación de servicios, sino de explotación de información, de sacar información de una red. y mucho de esto pasa con botnets, donde tenemos miles, millones de dispositivos que están infectados y entonces no pueden atacar y pueden llegar de diferentes lugares, hay estructuras gigantes de comando y control y lo que se está pasando es que más y más los mecanismos y las técnicas de ataque se vuelven más evasivas, se vuelven diferentes. Entonces, cuando antes era muy sencillo, simplemente me enviaban un paquete por ahí a un lugar específico, ahora juegan con el DNS, juegan con la encapsulación, hacen, se esconden detrás de redes que son de peer-to-peer o detrás de anonimizadores o de redes como Tor, entonces son más difíciles de encontrar. Cambian de canal, cambian de protocolo. Wilson dio un ejemplo más temprano donde había un ataque conocido y después se escondieron detrás de GRE. Entonces, es el mismo ataque, pero ahora lo vemos diferente, porque si estamos esperando un protocolo específico o un puerto específico y se esconden en otro protocolo, pues ya no lo vamos. Y obviamente lo que mucha gente hace es que todo corre por encima de HTTP o HTTPS. Entonces, el tráfico puede parecer normal, porque es HTTP y todo el mundo usa eso, pero puede ser un ataque adentro. Entonces, tenemos que poder distinguir entre comportamiento normal y comportamiento anormal. Entonces, lo que vemos hoy en día, que es en realidad el cambio que está proponiendo esto de SLN, es que la arquitectura de muchos de los productos y servicios que existen están basados en problemas conocidos, están basados en poder mitigar cosas que ya sabemos. O, así que ya encontramos cuál es el problema, podemos entonces decirle a alguien, bueno, bote todo este tráfico o ayúdeme a mitigar ese ataque que ya sé cómo es, ya sé de dónde viene. Lo difícil y que es lo que entonces está haciendo SLN con ese concepto de Machine Learning y hacerlo de una forma distribuida en todos los lugares, es adaptarnos a lo que está ocurriendo en la red, en una red específica, no en cualquier red, en una red específica, y enfocarnos para poder detectar esos ataques que son nuevos, que son difíciles. Hay obviamente muchos retos y esto es uno de esos proyectos que sigue cambiando, que sigue adaptándose, porque como ya he mencionado varias veces, necesitamos modelar, necesitamos aprender qué es lo que pasa. Entonces, hay, algunos de los retos son simplemente poder modelar cuál es el comportamiento correcto. Si yo observo el comportamiento en una red hoy y esa red ya tiene un ataque, está ya pasando en la red y yo pienso que es el comportamiento correcto, pues obviamente estoy cometiendo errores, estoy aprendiendo de forma equivocada. Entonces, tengo que poder modelar y poder entender qué son los comportamientos normales, cuáles son comportamientos que son maliciosos, pero que parecen normales para poder sacarlos de ahí. El comportamiento normal obviamente cambia sobre el tiempo, entonces la red hoy puede comportarse de una forma, pero dentro de un mes cuando pongo aplicaciones nuevas, cuando cambio, cuando explico IPR6 o etcétera, cambia el comportamiento de la red. Entonces, tengo que poder entender de nuevo por qué son cosas normales, qué son cosas que parecen normales pero que no son y la última parte que es muy importante es poder distinguir entre anomalías que son ataques serios que tengo que hacer algo y simplemente el ruido que está pasando por la red. Entonces, no es normal pero no está haciendo nada. Entonces, hay muchas categorías de anomalías como se pueden imaginar. Hay anomalías puntuales o específicas que sabemos que son diferentes porque simplemente o sabemos que son una anomalía porque simplemente son diferentes a otras cosas. Ahora, de nuevo, solo porque son diferentes no quiere decir que sean malas, puede significar simplemente que son diferentes. También está eso es aquí lo de arriba, anomalías puntuales flectivas donde vemos un comportamiento específico a la red de todo eso que está aquí fuera del círculo y hay una serie de dispositivos o una serie de comunicaciones o una serie de cualquier cosa que en grupos están portando diferente. Entonces, claro, si yo solo examino ese grupo pequeño parece que todo es normal porque todo está portando más o menos igual, pero entonces tengo que poder distinguir incluso grupos dentro del comportamiento normal de la red. y tengo que también detectar el comportamiento dentro del contexto que está ocurriendo porque yo puedo ver una comunicación y puede parecer normal, pero en el contexto específico donde está no lo es. como el ejemplo que dimos ahora, alguien parándose de hecho al mío es perfectamente normal aquí, pero en muchos otros lugares no es normal. Entonces, depende del contexto yo tengo que reaccionar o tengo que poder hacer algo para mitigar, para por lo menos anunciar que algo está pasando. Entonces, lo que esto nos da después es, nos va a dar visibilidad de qué es lo que está pasando en mi red, donde conforme voy aprendiendo puedo empezar a generar gráficos, no necesariamente gráficos de topología y esas cosas que es fácil, pero poder entender el rol de los diferentes nodos en esta red, si es un usuario, si es un host, qué es lo que está pasando, cuál es la comunicación que va entre aquí y allá, si hay uno que es un servidor, entonces es importante, hay muchas conexiones que deberían ir para allá, etc. y entonces poder entender el tipo de dispositivos o de nodos que tengo en mi red, que de nuevo, no son solo los rotadores y switches, sino que cuáles son los nodos, servidores, etc. y también poder entender qué tipo de comunicaciones está pasando entre esos nodos o de esos nodos a otros lugares. Entonces, puedo empezar a hacer cosas como aplicar el proceso de detección de anomalías, que sería, obviamente, empezar a monitorear usando NetFlow, BitPack Inspection, ver cuál es el estado de los enlaces locales, etc. Empezar a sacar características que puedo medir qué puerto estoy usando, cuál es el ancho de banda, de dónde a dónde va la comunicación, pasa constantemente o pasa tres veces al día o cuáles son las características de la comunicación que está pasando. Puedo, entonces, con eso empezar a construir ese modelo estadístico de cómo yo creo que se comporta mi red para luego ver cosas que se desvían de ese modelo. Así que ya modelé mi red con todos los nodos y todos los, entonces ya puedo empezar a ver si hay comunicaciones que son anormales, si hay una sesión que yo veo que está siempre, todo el día, eso tal vez es normal y después empiezo a ver que se cae cada hora o que cambia de estado o que el destino es diferente, entonces, pues tal vez eso es anormal dentro de la red. y después de obviamente detectar estas desviaciones del modelo, puedo entonces hacer algo, no solo hacer algo en el sentido de mitigar el ataque potencial, sino incluso hasta de poder encontrar qué es lo que está pasando. El objetivo aquí no es ir y apagar la máquina o matar el problema en la fuente, sino poder encontrar la causa, poder encontrar qué es lo que está pasando y tomar algunas secciones que podamos tomar. Entonces, podemos empezar a ver, como ya les decía, así que tengo la información que recogí, asumiendo que todos estos nodos son DLA's, veo cuáles son los flujos normales. Y al principio cuando expliqué la arquitectura dije que un DLA puede actuar solo, y sí, puede actuar solo, yo puedo ver cuáles flujos son normales para mí, o parecen normales para mí, pero este tipo de visualización lo puedo construir solo si tengo la parte centralizada, porque ahí es donde vamos a recoger toda la información y vamos a poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, yo puedo construir, no sé, un gráfico como ese, donde parece que hay flujos normales, uno gris, uno azul, uno verde, por ahí, que ya definí como algo normal, y anomalías o cosas diferentes, aquí en este ejemplo ese nodo rojo que está ahí, pues tal vez nunca estaba transmitiendo nada, y ahora de un momento a otro me empieza a llegar tráfico, tal vez algo diferente, por lo menos es una anomalía, o sea, vamos a hablar a propósito porque la anomalía simplemente es diferente, no es malo. Claro, conforme más conozcamos las redes y más tengamos información externa sobre qué puede ser un ataque y qué puede no ser un ataque, podemos entonces tomar decisiones o por lo menos informar sobre qué pensamos que es más serio, que podría ser un ataque o que es un ataque, y cosas que simplemente son diferentes, podemos ir a investigar. podemos visualizar por temporadas o por tiempo donde podemos examinar cuál es el perfil de la red durante el día, todos los usuarios están en la oficina, todos están interactuando, etcétera, en la noche pues tal vez hay menos tráfico, menos cosas que están pasando, y entonces empezamos a ver comportamiento anormal en alguno de los dos tiempos podemos entonces decir que hay una anomalía, podemos por lo menos anunciar que hay algo que hay algo diferente que está pasando. Una parte grande de esto es poder visualizar o poder analizar todavía más importante la parte del comportamiento. Como les decía, no es suficiente simplemente saber que hay una sesión de HTTP, bueno, cuáles son los puertos, cuál es la fuente, cuál es el destino, cuáles son los puertos que estamos usando, cuál es el perfil, qué tipo de tráfico, el número de sesiones, diferentes cosas que podemos empezar a ver y podemos entonces de ahí detectar comportamientos normales, no solo en las redes, sino comportamientos normales de lo que ya sabemos de cómo se comporta HTTP, por ejemplo. Estamos usando 1, 1.1, o 2, o lo que sea que estamos usando en la versión, podemos tomar decisiones de qué son cosas normales y qué son cosas diferentes. Entonces, podemos empezar a ver las características y a crear lo que llamamos aquí feature vectors de comportamiento. Entonces, donde podemos ver que tal vez un comportamiento normal es donde tenemos muchos flujos de HTTP con muchos vecinos, entonces eso es normal. Muchas veces estamos en una página web y hay un montón de sesiones que van y que traen información de diferentes lugares, el anuncio, la información, etcétera, que viene de diferentes lugares, pero un comportamiento anómalo puede ser que no vemos muchos destinos o muchos vecinos para estas sesiones pero que vemos pocos vecinos para estas sesiones. donde sabemos que tal vez la página principal es una página comercial donde vamos a tener un montón de anuncios y otras cosas, entonces eso puede ser un comportamiento anómalo. Todo puede parecer normal en cuanto al puerto, en cuanto al contenido, en cuanto a etcétera, pero podemos detectar cuestiones de ese tipo donde puede ser que lo que estemos encontrando sea un botnet o alguien que tomó control de uno de los dispositivos de la red. Entonces, la idea después de todo esto es poder tener resultados que sean específicos al usuario. Sí, es importante tener y entender aplicaciones en general, es importante poder mitigar ataques que ya conocemos, ataques conocidos, pero también en este caso como estamos aprendiendo las condiciones y moderando las condiciones de la red local, los resultados van a ser específicos a esa red local, específicos al usuario. Entonces, vamos a poder tener detección de anomalías específicas al comportamiento, donde vamos a poder detectar incluso por qué pensamos o en algunos casos cuáles han sido los cambios que hemos visto sobre el tiempo que nos está haciendo concluir de que es una anomalía y lo más importante es que al aprender se va a ir adaptando a la realidad de la red. Entonces, no es una fotografía que tomamos y si cambia pues ya es una anomalía, sino que estamos viendo constantemente qué es lo que está pasando, porque igual que pueden haber flujos nuevos que son normales dentro de la red, eso lo tenemos que adaptar a la historia y al modelo que tenemos. Entonces, para terminar, esto es un sistema nuevo, diferente, porque estamos utilizando todas las habilidades de la red, de toda la información que ya tenemos en nuestra red, porque todos tenemos en todos los routers y los switches y los IPs y todo esto un montón de información que simplemente la vemos pasar. En este caso la queremos utilizar de una forma distribuida donde cada nodo pueda y la arquitectura en Cisco está basada en un container que recorre en el routers donde podamos analizar localmente y tomar decisiones locales de qué es lo que está pasando, adaptadas a las condiciones locales de la red y específicas a los usuarios de esa red. Entonces, como les decía, hay mucha más información en el website de Cisco tal vez tengo tiempo para media pregunta o una pregunta y si no, con mucho gusto después a la hora de almuerzo o en el website de Cisco. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Gracias. Bueno, buenos días Marcial Hernández de Costa Rica. Interesante, es solo que ahí en la presentación hablaste de un modelo determinístico o un modelo predictivo. Esto, ¿en cuál de los dos modelos es que calza a la hora que estamos hablando, digamos, de esta de esta nueva tecnología? Sí, lo que termina siendo es un modelo predictivo. Tratamos de ser lo más determinísticos posible dentro del ambiente de la red, pero sí, no podemos determinar 100% qué es lo que va a pasar. Entonces, es un modelo predictivo lo que terminamos haciendo, pero de nuevo, tratando de ser lo más determinístico posible de acuerdo a lo que ya hemos aprendido de cómo se comporta la red y lo que sabemos de cómo se comportan las aplicaciones. Ok, y la siguiente pregunta, abusándome, es, ¿qué diferencia veo en este tipo de tecnología con respecto a un 100, que es un correlator de eventos y que al final lo que tengo es flujos y hago un comportamiento y entonces analizo todo el trazo desde que entra a mi red hasta que llega al destino, al atacante, a la base de datos, o sea, ¿qué valor agregado me puede estar dando este tipo de tecnología en ese tipo ya de herramientas que ya vienen muy bien basadas y con años de desarrollo y experiencia, ¿verdad? Sí, lo que generalmente hace un correlador de eventos es que con el tráfico lo podemos analizar a través del camino por donde va en la red, entonces yo puedo saber por dónde pasó, puedo saber qué es lo que está haciendo, puedo saber diferentes cosas, lo que no necesariamente pueden saber a menos que sea algo conocido es determinar si el comportamiento es anómalo o no. Entonces, la diferencia es que este se puede adaptar. Sí, yo puedo encontrar otra huella y actualizar el sistema, pero claro, eso depende de que ya hayamos definido qué es lo que ya sabemos que está pasando. Entonces, en este caso, en teoría, podemos ver o podemos determinar viendo ese comportamiento, ese modelo predictivo, podemos determinar que lo que estamos viendo es de verdad anómalo sin solo tener el respaldo de cosas que son conocidas. Julián. Julián, de la Universidad de Mackenzie de Brasil. Si yo pudiera, me quedaría aquí todo el día haciendo preguntas porque ese tema realmente es muy interesante, me interesa particularmente. pero hay algunas cosas básicas. Sí, self-learning implica que tenemos mucha más actividad por software que por hardware, ¿verdad? Implica también que tenemos que tenemos que tener una base de conocimiento y esa base de conocimiento el que va a entender, o sea, va a ser entendida por el software, ¿verdad? Y eso es lo que me gustaría saber. O sea, ya se hizo, existe un mecanismo bien definido del entendimiento del software, o sea, porque tenemos algo parecido con el software learning, ¿no? En este caso, debe haber una cooperación entre esos diversos softwares, entiendo que son agentes inteligentes con cierta capacidad o con algunas propiedades de, además de... La capacidad de aprender, la capacidad de poder modelar y hablar un idioma común, digamos, para poder, lo que estoy aprendiendo, traducirlo a algún tipo de software de aprendizaje o poder tener esas primitivas de aprendizaje donde yo pueda, entonces, no solo aprender de una forma estandarizada a través de múltiples plataformas, sino de probablemente incluso hasta enseñarle otras cosas a la máquina en este caso. Sí, en este caso específico de lo que CISCO está haciendo, sí, muchas de esas primitivas las estamos desarrollando nosotros, internamente. No hay, en realidad, un estándar o un modelo específico que estemos siguiendo, sino que lo hemos empezado a desarrollar internamente para esas aplicaciones específicas. Esta charla hoy, pues, era solo media hora, pero hay otras ahí, en el website de CISCO donde hablo un poco más de cómo modelamos internamente lo que estamos aprendiendo, qué tipo de información recogemos, porque parte del reto aquí no solo es recoger información, sino que es recoger información que se adapte a un modelo de lenguaje y de aprendizaje y que podamos usar con mínima interrupción al servicio de la red. En otras palabras, no podemos simplemente recoger información y ponerla toda la memoria si no podemos conmutar paquetes. Entonces, sí, hay más información en el website de CISCO, pero en general estamos usando modelos que estamos desarrollando nosotros. Una de las cosas que sí estamos haciendo es abriendo los interfaces externos que tal vez en la definición del API de cómo interactúo hay poco más de pistas de cuáles son las primitivas del lenguaje y de modelación de los eventos para poder entender cuál es el… o sea, cómo hablamos este lenguaje. Yo puedo enviarle links y otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. 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 Gracias.